Este es para ti, Barrio Saludable, Zavario Saludable Un regalo del alcalde Carlos Caiseo Que se sigan divirtiendo, que sigan participando de esta jornada que es para ustedes Fue diseñada y hecha para ustedes Estamos desarrollando todas las actividades en cumplimiento del programa y del alineamiento de nuestro señor alcalde Estamos llegando a la comunidad con este plan de inversiones colectivas Para que haya mayor participación y que los amarios en adelante gocen de salud y de bienestar Dentro del plan de inversiones colectivas se desarrollaron actividades de salud oral, de somnosis, de vacunación Todo un compendio de actividades dirigidas a la comunidad Y la comunidad pues muy contenta, positivo el balance Estamos contentos con el resultado La vacunación, usted está haciendo toda una gira por todos los puntos Una gran jornada de vacunación especial Sí, estamos haciendo visitas a todos y cada uno de los sitios donde se está desarrollando actividades de vacunación Igual se está haciendo un barrido con vacunadores y anotadores casa a casa Para dar un cumplimiento mayor a la población ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!